Ya no hay más restricciones en Mendoza para circular en la vía pública. Hasta ayer era la una de la mañana el horario del denominado toque de queda, como marca la Constitución cuando se toman este tipo de decisiones, pero a partir de ahora ya no hay más impedimentos. Y no es la única flexibilización que se conoció en las últimas horas a raíz de un decreto provincial, porque también, digamos, hay mayores posibilidades en cuanto a las reuniones sociales. Mariana Jury es Ministra de Cultura y Turismo, está con nosotros en contacto. ¿Cómo le va, Mariana? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, una de las dudas que nos surge, Mariana, si le parece, vamos desglosando los temas, pero tiene que ver con esta posibilidad de que se hagan reuniones de hasta 250 personas. ¿Cómo es eso? Así es. Entre las flexibilizaciones que hemos establecido, que es de algún modo acompañando esta decisión, digamos, que el gobernador Suárez viene tomando desde el primer momento de la pandemia, que es un poco equilibrar, ¿no? Lo que es la salud estrictamente en lo sanitario, pero sobre todo lo que tiene que ver con nuestra salud integral y también con el empleo y las actividades económicas. Hemos estado analizando durante las últimas horas y se han autorizado, como bien decían ustedes, algunas actividades, algunas que tienden sin duda a mantener el empleo de muchos sectores y también a otras, como lo hace el tema de la flexibilización del horario en particular, para evitar la conglomeración de personas en el mismo horario, sobre todo teniendo en cuenta la costumbre de las compras navideñas. Así que, básicamente, se han habilitado reuniones siempre al aire libre, hasta 250 personas, siempre que además se puedan garantizar otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, no más de una persona por metro cuadrado, no más de seis personas por mesa, siempre que sean al aire libre y en lugares que ya estaban habilitados a esos fines con anterioridad. Esto es para salones de fiesta, para los boliches que lo puedan hacer al aire libre, bueno, o en algunas condiciones especiales que, por supuesto, vamos evaluando caso por caso. Ahora bien, también la restricción de circulación es la que desaparece en algún punto. El gobernador había dicho que se mantenía eso porque lo que se buscaba era evitar que proliferaran las fiestas y que las fiestas en ese horario eran quizá los vectores de mayor cantidad de contagios. ¿Eso ha descendido también como para tomar esa decisión? Sí, sin duda. Ustedes saben que la estrategia acertada, digamos, del gobernador en gran parte tiene que ver con este sistema que ha planteado desde el primer momento que un poco dábamos en llamar on-off o de aperturas y cierres, de ir evaluando particularmente la situación que teníamos que tomar en cada uno de los momentos. En este momento que el sistema de salud está controlado, digamos, podríamos decir, en ese sentido, se han podido hacer algunas actividades que, insisto, no solamente tiene que ver el tema del horario con las fiestas, sino con un trabajo que venimos realizando con el sector comercial y con los centros comerciales donde hemos considerado mucho más oportuno que mayor cantidad de horas, igual en la gastronomía durante estos días, mayor cantidad de horas va a permitir que no se concentre la gente en menos cantidad de tiempo. Por eso también hemos ido tomando esta medida, que como siempre iremos analizando, estudiando, viendo fundamentalmente cómo nos comportamos los mendocinos y las mendocinas, cómo nos cuidamos, cómo cumplimos, digamos, con estas mínimas normas, normas que serán revisadas sin duda de acuerdo a lo que la condición sanitaria lo permite. Y en esas reuniones de hasta 250 personas, ¿se va a poder bailar? Bueno, hay que insistir con el... Yo siempre trato de ser muy prudente con las respuestas colectivas, digamos, en este sentido, porque hay que ir evaluándolas particularmente. Siempre y cuando se cumplan algunas condiciones, se mantenga también el distanciamiento entre las personas, haya espacio suficiente para que haya mesas y bailes, se va a poder realizar. Siempre que el lugar, además, esté habilitado con anterioridad para esos fines. Bien, y para las fiestas de fin de año, de Navidad y Año Nuevo, en cuanto a las reuniones familiares, ¿se mantiene este cupo o este límite de hasta 10 personas o se puede llegar a ampliar? Bueno, por ahora se mantienen en ese sentido porque, vuelvo a insistir, nosotros les pedimos también a todos que estos días donde estamos viendo un poco lo que ocurre a nivel mundial, también la preocupación que entre todos tenemos que, de algún modo, los temas de la vacuna, los temas de los rebrotes, nos hacen pensar que es una situación con la que vamos a tener que convivir durante mucho tiempo. Entonces, también vamos a tener que pensar individualmente nosotros, cómo optimizamos eso, insistimos, recomendaciones básicas, pedirles que la reunión familiar intenten que sea al aire libre, intenten que sea distanciado, que analicen un poco si hay alguna persona en riesgo, cómo lo pueden resolver. Lo mismo que las salidas que vayan a hacer durante estos días sean salidas seguras, que más allá de lo que el gobierno haya escrito, cada uno tomemos nuestras decisiones, quizás son días de salir con nuestro alcohol en gel en forma personal, de evitar los horarios de mayor concentración de personas, cuando elegimos ir a un parque o a un espacio público, intentemos hacerlo no tan cerca de donde haya otros grupos de personas. Bueno, insisto en cuidarnos individualmente porque ya no solamente se trata de cuidar nuestra salud, que sin duda es importante, se trata de cuidar el empleo de muchas mendocinas y muchos mendocinos que la verdad que han vivido con mucha angustia estos meses, mozos, fotógrafos, DJ, un gran sector que realmente ha estado con muchas angustias de no poder trabajar durante este tiempo. Ministra, Matías Valencia, ¿le quiere hacer una consulta? Hola, Ministra, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Matías, buenos días. Bien, muy bien. Le quería consultar acerca de la vendimia 2021, ¿cómo van con los preparativos para el próximo año? Bueno, muy bien, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, porque ustedes habrán visto que en otros lugares del mundo han tomado decisiones quizás más cómodas, digo yo, que es suspender y listo y en Mendoza, y creo que esto es una muestra también de lo que significamos los mendocinos en el mundo de la adversidad. Seguimos con una vendimia que va a cumplir todos los protocolos sanitarios. Ustedes recordarán también que entre las preocupaciones que tenía el gobernador era la garantía de los empleos para los artistas, y hace unos días, junto con el Ministro de Gobierno y todos los sindicatos, firmamos ese acuerdo. Ya comenzó el casting, los dos primeros días tuvimos la gran satisfacción de tener un encripto por minuto en las primeras horas que se abría un casting, que además fue un casting adaptado a estos tiempos, no es presencial porque queremos cuidar mucho la salud de los artistas, así que lo hemos hecho vía streaming, y en eso la verdad es que los artistas, a quienes les agradezco, se han adaptado muy bien. Así que bueno, por un lado estamos con todo lo que es la pre-inscripción de los artistas, que finaliza en esta semana, luego ya la selección de los artistas, mientras tanto vamos trabajando en el guión, ese gran grupo de directores cinematográficos, directores de vendimia, que están haciendo un esfuerzo enorme para adaptar este formato. También lo que queremos hacer, que creo que va a ser muy novedoso y si las condiciones sanitarias lo permiten, es que no solamente esta vendimia la podamos ver por la pantalla, sino ir generando durante ese sábado microeventos que nos permitan ir viéndola también compartiendo un brindis en alguna unión vecinal, en algún consulado de algún otro lugar del mundo, en algún restaurante, y en eso estamos trabajando. Por último, Ministra, ya sabiendas de que no es competencia del Estado Provincial, del Gobierno de Suárez, sino que es de índole nacional, pero ustedes tienen algún dato, existe alguna posibilidad, también teniendo en cuenta lo que pasa del otro lado de la cordillera, de que se reactiven los vuelos Mendoza-Santiago, algo que venían pidiendo desde hace tiempo? Bueno, como bien lo decías, nosotros lo hemos solicitado, nosotros creemos que tal como ocurre en otros lugares del mundo, con algunas restricciones y cuidados se podría hacer, pero realmente es de competencia nacional y no tenemos información oficial por ahora. Lo mismo con el Paso Cristo Redentor, para el tránsito de pasajeros y la posibilidad de ir como turista? Así es, incluso según conversaciones que venimos manteniendo, las fronteras terrestres del país en forma general, no solamente la de Chile, están con bastante reticencia, digamos, a habilitar pasos terrestres. Ministra Mariana Jury, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y un último mensaje de pedirle a todos los mendocinos y las mendocinas que nos cuidemos más que nunca, que apelemos a todas nuestra responsabilidad y nuestra medida, porque, insisto, se trata de cuidar nuestra salud, pero también se trata de cuidar el empleo en un momento tan complejo. Claro que sí, muchas gracias. 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 Gracias.